Edgar Zurlow, hipnotizador. Necesito que venga alguien. Esto no puede seguir así mucho tiempo. ¿Quién es? ¿Doctor Zurlow? Sí, sí, bienvenida. ¿Puedo ayudarle en algo? He visto su anuncio en el periódico. ¿Pero cura enfermedades a través del sueño? Sí, eso es. Anemia, problemas femeninos o cansancio. Bueno, la hipnosis cura todo eso. ¿Curaría usted a un marido autoritario? Ah, ¿tiene un marido autoritario? Pues la hipnosis fortalecerá su mente para hacer frente al más brutal de los hombres. Aunque harán falta varias sesiones. Eso va a resultar difícil. Thomas ni siquiera sabe que he venido hoy aquí. Bueno, entonces ese será nuestro secreto, señora... Murget. Charlotte Murget. La esposa del doctor Murget. Sí, él mismo. ¿Conoce a Thomas? Por su reputación, es muy famoso. Y sé que odia a los hipnotizadores. Cree que son una afrenta para la ciencia. Y que las mujeres y los débiles de espíritu deberían guardar su dinero de ellos. Bueno, parece que su marido sabe muy poco acerca de la hipnosis. Y menos aún sobre mujeres. Vamos a empezar. Ahora, observe el anillo. Brotan rayos de luz de sus dedos. Su cuerpo se funde. Observe el anillo, mi bella durmiente. Le pesan mucho los párpados. Y empieza a dormir. Edgar es hipnotizador. Un médico de la mente cuyos pacientes harían bien en evitar su tratamiento. Sin embargo, está a punto de probar una píldora muy amarga. La que le va a administrar el revólver maldito. En el oeste americano, un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocido como... El revólver maldito. El hipnotizador. ¿Charlotte? 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 Todas las enfermedades curadas mediante el poder de la estimulación mental. Tu mente necesita la terapia, mi bella durmiente. No está, doctor Zurro. Déjeme. Ahí está el charlatán. Tomás, ¿para qué has venido aquí? Para llevarte a casa. Déjame en paz. Sé cuidar muy bien de mí mismo. El doctor Murget, supongo. Siempre es un placer saludar a un colega. No sean ilusiones. Yo soy médico. Sabe Dios lo que será usted. Su esposa ha venido a mi consulta y quiero ayudarla. Señor Zurro, en la guerra, tuve que amputar el brazo a un soldado con una navaja de bolsillo. Era como un hijo para mí. Imagina lo que haría con usted. Vamos, deprisa. Lo siento, doctor Zurro. Buenos días. Creo que no es una buena idea. Pero sin ese anuncio no podría traer a los clientes que necesito. Edgar, publicaré el anuncio. Pero no te conviene que salga en este número. Estoy seguro. Bueno, ponlo cuando tú quieras. Vete del pueblo mientras puedas. Dame uno. Tengo, señor. La hipnosis es un atajo a la locura. Maldito sea ese hijo de perra de Murger. Conozco muy bien al doctor Murger y no creo que él haya escrito esto. Usted estaba delante. Ese hombre me amenazó. Señor Zurro, yo diría que tiene preocupaciones más importantes que la nota que encontró en la puerta. He hablado con su casero y me ha dicho que va atrasado con el alquiler. Bueno, tenemos un trato. Le pago cuando puedo, pero últimamente... Pues parece que su casero lo ha pensado mejor. Quiere que se vaya. Supongo que usted también ha venido para insultarme. Venga, empiece. ¿Doctor Zurro? ¿Doctor? Es hipnotizador, ¿verdad? He visto su anuncio. Quizá pueda... usted hacer algo por ayudarme. Sí, claro. Adelante. Mire el anillo. Voy a ver qué guarda aquí. ¿Qué será esto? El beso de la muerte. Sí, bueno... Usted me ha pedido un sorbito de whisky. Por supuesto, yo me he negado a dárselo. Pero ha insistido tanto... Quédeselo. Pero líbreme de la maldición. Le dará todo cuanto a usted quiera. Y algo más. Si es una maldición... ¿Por qué lo guarda? Hay enfermedades... que a veces son incurables. Es maravilloso. Perdón. Perdón. No puedo... No hago más que decirle que esto es una pérdida de tiempo. Y tú que sabrás de ciencias, me dice. Ha salido un artículo de un médico... de un ilustre doctor... que piensa lo mismo que yo. Señora... debe admitir que está progresando. Yo le veo mucho más... animado. ¿Animado? Haría usted algo bueno si le animara a comprarme... un vestido nuevo. Gasta el dinero con usted y yo voy vestida de andrajos. Un hipnotizador no tiene ese poder. A su marido yo no puedo decirle. Señor Seismore, cómprele un vestido a su esposa. Ojalá pudiera. Estoy viendo cosas que son... No me extraña que la gente desconfíe. Este lugar es bastante extraño, Zurlo. Todo lo revolucionario siempre parece extraño. ¿Revolucionario? Bueno, no puedo decir que entienda mucho de eso. Pero sí conozco la ley. Y la ley, amigo, no suele ver con buenos ojos a la gente como usted. Buenos días. Adiós. Adiós. Hola, Seismore. ¿De vuelta tan pronto? La cadera izquierda me está matando. Túmbese. Bueno, veré qué puedo hacer. Bonito vestido. Es que su marido... Sí, cuando salimos de aquí el otro día... me dejó comprarme el más caro. Está flotando sobre las montañas. Atraviesa nubes que se llevan toda la fatiga. Las preocupaciones. El dolor. Lo nota usted. Sí. Oh, sí. Señora Seismore. Está bien. Estoy flotando. Entre las nubes. Me fundo con el sol. ¿Dice que se funde con el sol? Sí. El sol está tan caliente. ¿Estará usted ahogándose con ese vestido? Sí. Es horrible. Oh, qué calor. Píteselo. Estará mucho más cómoda si se quita el vestido enseguida. Sí. Sí. Pero no puedo. Claro que puede. Sí puedes. Sí puedo. Puedo. El calor es insoportable. El calor es insoportable. Quítate el corsé. No lo soporto. Sí, lo sé. Pero yo te aliviaré. Sí. Sí, claro. Cada vez que te toque sentirás el frescor. Mis dedos son de hielo. Además, mis besos. Mis besos son como la escarcha. Dime qué quieres, mi bella durmiente. Ir al este. ¿Al este? Al frío. Al frío. Al frío este. A Nueva York. ¿Has oído eso? Tu mujer quiere ir a Nueva York. Llévala. Nueva York. Sí. ¿Lo ves, Seismore? Voy a poseerlo aquí mismo en tu honor. Estás mirando. No, 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 no. Disculpe, señora. Sí. Permítame que le enseñe un truco. ¿Un truco? Asombroso, ¿verdad? La luz juega con el anillo. Sí. ¿Sabe lo que ocurre, querida señora? Esos hombres que tienen su dinero se aprovechan cruelmente de usted. Es verdad. Arrobaté el banco, señora Simons. ¡Suélteme! Así que eres mi bienhechor, ¿eh? Muy bien Ya veremos qué más puedes hacer Un anuncio a toda página cuesta mucho más de lo que tienes, Edgar ¿Tú qué sabes cuánto tengo? Libere el poder oculto de la mente El doctor Edgar Zurlo cura las enfermedades con la hipnosis ¡Doctor Zurlo! ¡Doctor Zurlo! Bienvenida, cárcel de Rutherford Mire lo que está haciendo ahora Muchas personas hacen cola para que las engañen Más vale que ponga freno a esto y enseguida Ha pagado al casero, no ha violado la ley ¿Qué me sugiere que haga, doctor Mourget? Sheriff, utilicé mis influencias para conseguirle este puesto También puedo utilizarlas para echarle La próxima vez, póngase usted algo menos complicado Esos botones dificultan la terapia ¿Señores? Zurlo, aquí dice que es un médico de la mente ¿De verdad es médico? Bueno, aunque domino todos los secretos de la mente Es cierto que no soy doctor en medicina Ah, engaña al público Practica la medicina ilegalmente Creo que eso es suficiente, Sharif Parece que esta noche dormirá en el calabozo ¿De qué se me acusa? No lo sé exactamente, pero ya se me ocurrirá algo Oiga, esto es vergonzoso Detenga al doctor Mourget Me escribe anónimos amenazadores ¿Sabe por qué quiere hundirme? Porque me estoy llevando a sus pacientes Le aseguro que mi negocio marcharía viento en popa Si ustedes dos no estuvieran molestándome continuamente Yo solo hago mi trabajo, Zurlo Deme el plato ¿Quiere que le enseñe un truco, Sharif? No, estoy muy cansado y no me interesan sus trucos Solo será un momento Mire el anillo Mire el anillo Necesito esto, Sharif No, 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 no Sé que está cansado, pero Me temo que todavía tiene que hacer algo esta noche ¿Has oído? Sigue durmiendo No, 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 no. Ay, yo le enseñé un lo que ayer ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí? Doctor ¿Quién es? De la cara Sheriff, me ha dado un susto de muerte ¿Qué va a hacer? No lo sé Esto es una locura Deje ese rifle ahora mismo No puedo Buenos días, Sheriff Tenemos que hablar Mi marido está al borde de la muerte ¿Cómo consiguió salir de la cárcel si el Sheriff le había encerrado? El Sheriff decidió liberarme anoche antes de que sufriera Ese fuerte ataque de locura ¿Estás seguro? Pues yo vi al Sheriff disparar contra Thomas Y sabe una cosa No quería disparar Pero algo le empujó a hacerlo Y apostaría cualquier cosa a que sea algo Era usted Eso es ridículo Edgar me da igual si fue usted o no Mi preocupación es algo más personal Mi marido es un hombre muy rico Y habrá oído hablar de su proyecto de construir un hospital Sí, lo he oído Pues ahora si él muriese Todo su dinero sería para ese hospital Excepto una modesta Una muy modesta Pensión para mí No sé qué tiene que ver eso conmigo Diana Seismore me ha dicho Que le hizo el truquito al tacaño de su marido Y ahora de repente se la lleva de viaje a Nueva York Tengo un nuevo testamento Un testamento Que me deja una parte mucho más Generosa Mucho más Necesito que lo firme antes de que sea demasiado tarde Y ahí Es donde entra usted Le prometo que le compensaré generosamente Mi querido Edgar Con una condición mi bella durmiente ¿Condición? Me dejará hipnotizar a su marido justo cuando vaya a morir Tiene quince minutos hasta que llegue el doctor ¿Será suficiente? De sobra Bien Vamos Sí Ya está Tomás Este es el nuevo testamento que pediste Ahora Solo tienes que firmarlo Quizá no pueda oírla a usted Hablaré yo Doctor Murger ¿Me oye? Sí Tiene usted que firmar esto ¿Puede escribir? No Sí, doctor Sí puede Sí puede Despierta Charlotte ¿Dónde estás, Charlotte? Estoy aquí, amor mío Abrázame Tiene usted Tiene usted mucho en común con las hienas, Zurlo ¿Qué quiere decir? Ambos se alimentan de los débiles y los moribundos ¿Usted cree que inyectarle morfina es mejor? Sí Si eso alivia su dolor Estará tan drogado que ni siquiera reconocerá a su esposa Con mis técnicas estará consciente hasta el final Y puede que después Es amigo mío, además de colega Y al igual que a mí la gente como usted le repugna Pero tengo que acceder a los deseos de la señora Murget Yo solo quiero lo mejor para mi pobre Thomas Charlatán Intenta calmarte El doctor Zurlo ha venido para aliviar tu dolor Mire el anillo, doctor Murget Mire el anillo, doctor Mire el anillo Mirelo Y deje atrás el dolor Es muy fácil Sigue con vida Ahora parece más tranquilo Pues claro Solo siente una paz absoluta ¿Podrá mantenerle así hasta que llegue su hora? Eso como mínimo ¿Puede oírnos? Solo mi voz, diría yo ¿Lo comprobamos? Doctor Murget ¿Está dormido? ¿Está dormido? Dormido Dejadme morir así Tomás, ¿sientes algún dolor? Por favor Déjeme a mí ¿Todavía siente ese dolor en el pecho? No 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 hay dolor Pero Me estoy muriendo Así es Va a morir, doctor Murget Pero continuará despierto Aunque sin pulso y sin aliento Por favor Permítale morir en paz Arderá eternamente en el fuego del infierno No No Dios mío, ¿qué está pasando? 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 He sentado los cimientos de una nueva ciencia. Una ciencia en la que la muerte ha dejado de ser inevitable. ¿Puede usted oír mi voz, Dr. Murget? Dr. Murget, ¿puede vernos? Señores, esto es ridículo. No, no, espere, por favor. Miren, miren. Te veo. Te veo, Zurlou. Y también veo a mi malvada esposa. Señores. Dr. Norman. No se puede pedir más. Lo sabe. ¿Quién? Tomás. ¿El muerto? No está muerto. No respira ni tiene pulso, ha muerto. Entonces, ¿cómo explicarías lo que ha ocurrido? Solo doy gracias a Dios o al diablo o a quien me haya dado el poder para hacerlo. Me prometiste que me compensarías generosamente. ¿Recuerdas, señora Murget? Espero que cumplas tu palabra. Sí. ¿Qué? Shereo. Shereo. No нужен. ¿Qué pasa? 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 falta que me lo digas. Estarás aprendiendo mucho, supongo. Lo intento. Marcus, necesito tu ayuda para resolver un problema utilizando la hipnosis. No podré hacer mucho sin el revólver. ¿El revólver? Sí, no lo entiendo muy bien, pero sé que de alguna forma aumenta su poder, eso está claro. Bueno, pues lo único que hay que hacer es conseguir el revólver. Te compensaré por tus esfuerzos. ¿Qué me dices? Mira el anillo. ¡Despierta! Hazlo otra vez. No lo entiendo. Algo está fallando. ¡Despierta! Tomás, ¿puedes oírme? Hazlo otra vez. No puedo. ¡Despierta! 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 ¡Apartaos de él! ¿Qué habéis hecho? Estoy terminando tu trabajo. ¿Estás respirando? ¿Me oye, doctor Murhead? ¡Mira el anillo! ¡Vamos, mírlo! ¡No vuelvas a hipnotizarlo! ¡No! Si muere, haré que te juzguen por asesinato. Si muere, ya está muerto. Tú mismo lo dijiste. Si hubiera muerto, no podría moverse. Voy a buscar al sheriff. ¡No se te ocurra hacer eso, muchacho! ¡Zurló! ¡Zurló! Hazme dormir. ¡Oh, despiértame! ¡Por Dios! ¡Suéltame! Ya puede usted morir, doctor Murhead. ¡Estoy muerto! Instituto Hipnótico Un año después No pierdas el tiempo, chico. No pierdas el tiempo, chico. ¡Qué curioso! Hola. ¡Es maravilloso! ¡Estoy! ¡Ah, doctor! ¡Señoras! Es muy apuestito. La vida es bella. Señora Morge Qué sorpresa Me han dicho que te has establecido en... ¿Dónde era? ¿En Viena? Así es He estado estudiando Bien Una mente cultivada te llevará lejos Supongo que sabes que el juez ejecutó el testamento de tu marido Sí Ha donado todo al consejo médico para hacer el hospital Pero he oído que alguien ha convencido al consejo para que olviden el hospital Y construyan un instituto dedicado a la hipnosis Tuve que retorcerles las orejas, ya sabes Mañana erigirán una estatua en mi honor Sería un placer que me acompañaras en la ceremonia Haré lo posible por asistir ¿Sabes que he aprendido mucho en Viena, Edgar? ¿Algo sobre relojes? Creía que los expertos eran los suizos Los suizos los fabrican Pero los austríacos los utilizan mejor No te sigo Ya lo harás Doctor Furlow Es increíble ¿Cómo ha conseguido hacerle salir? Con un poco de ayuda ¿Estás listo? Sí, señora Doctor Si eres tan amable, métete ahí No, no, por favor No Obedece Presumías de haber sentado los cimientos de una nueva ciencia, mi bello durmiente Pero estoy segura de que no te referías a esto Muele, Edgar Zurlow Pero sigue despierto Sin pulsaciones Y al igual que Tomás, sin aliento Oh, no, por favor ¡Por favor, Charlotte! ¡No, no estoy muerto! ¡Charlotte! ¡No, por favor! ¡No, no estoy muerto! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Me lo da? ¿El revólver? No. Me quedaré con él. Sí. Quiero tener algún recuerdo suyo. ¿Estás bien, Edgar? Al destruir los límites entre la vida y la muerte, Edgar jugó a ser dios. Y aunque pudo ver el cielo, su destino le aguarda en un infierno que él mismo ha creado. Gracias al revólver maldito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!